Dos mujeres perecieron arrolladas en el municipio de Amozoc, Puebla. Tras diversas llamadas de emergencia, hechas la noche de este lunes al número 911, elementos de la policía estatal y de la policía municipal, a bordo de sus respectivas patrullas, acudieron a la carretera federal a Tehuacán y a la calle 13 Sur de ese municipio, y confirmaron que en cada uno de estos puntos había una mujer muerta. De inmediato ambos lugares fueron abanderados y acordonados para evitar otro percance y que los cuerpos fueran movidos. Una de las mujeres pereció arrollada sobre la 13 Sur a unos metros de la carretera federal, mientras que la otra murió sobre la carretera federal a Tehuacán a 250 metros de distancia del primer cadáver. Los elementos policiales dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que acudiera personal del Servicio Médico Forense a realizar el levantamiento de los cuerpos, mientras los policías viales llevaban a cabo el peritaje correspondiente. Algunas versiones indican que un vehículo arrolló a ambas mujeres y arrastró el cuerpo de una de ellas por varios cientos de metros hasta que la dejó abandonada en el sitio del hallazgo. La otra indica que ambas mujeres fueron arrolladas en el sitio donde fueron encontradas. En cualquiera de los casos, el responsable huyó. Las autoridades llevaron a cabo las investigaciones correspondientes, mientras que el personal forense dio inicio a las diligencias de ley para esclarecer el fallecimiento de ambas féminas.